Hola a todos chales, que tal? Aquí el Shaka comentando, espero que bien y hoy tenemos aquí un teclado mecánico para hacer una review y un unboxing en cortesía de Gearbest, esta empresa que nos ha mandado este teclado Por supuesto, tendréis en la descripción del vídeo el link para comprar este teclado y el link de la página de Gearbest para que veáis un poquito los productos que nos ofrecen en esta tienda Y bueno, vamos a hacer una review de este teclado completo, analizándolo un poquito frente a una membrana a ver que tal se comportan las diferencias más y destacadas de un teclado de este calibre Así que vamos con la intro y empezamos Bien, pues para hacer el unboxing, que mejor que empezar enseñando un poquito la caja, que como veis es una caja bastante elegante y nos enseña un poquito el diseño del teclado, que es el Motospeed CK101 Como veis, un diseño muy compacto y que si os fijáis, no tiene teclado numérico, algo que a los que uséis mucho el teclado numérico no os puede hacer mucha gracia Pero que en este caso se busca hacer un teclado muy compacto y que ahorre mucho espacio y lo consigue Como veis también, el teclado no cuenta con la tecla ñ, o bueno, no lo tiene dibujado Pero si tu sistema operativo, como la gran mayoría de los que estáis viendo este vídeo, está configurado en español, no tenéis ningún problema porque al pulsar la tecla ñ en el teclado español, la tecla ñ seguirá funcionando igual Otra característica importante del tecle teclado es que es RGB, esto que es básicamente, a diferencia de todos los teclados, no tiene colores fijos, tiene colores multicolores Y si vamos un poquito a la parte trasera del teclado, como veis, te pondremos instrucciones en diferentes idiomas y nos explicará un poquito para que sirve cada tecla, las teclas importantes como FR y demás Por otra parte, al ser un teclado mecánico cuenta con switches, que es lo que hace básicamente el pulsador entre la tecla y el teclado En este caso tenemos switches rojos que están pesados para evitar el ghosting en los videojuegos, para que el teclado sea preciso al 100% Tras decir todo esto, que mejor que hacer el unboxing, ¿no? Así que damos la vuelta a la caja y la abrimos por esta pestañita de aquí arriba, que en este caso no tiene ni celo ni nada, menos mal Y como veis, aquí tenemos nuestro teclado con las gomas protectoras de los lados y aquí como veis, el cable En este caso, este teclado va a ser decisivo porque podemos quitarle el cable y como veis aquí tiene entrada micro USB y Type A Ambos bañados en oro, como el logotipo de Moto Speed, ahí veis marcado Algo muy útil de esto es que cuando queramos limpiar nuestro teclado no tenemos que preocuparnos por el cable Porque como veis, se puede quitar, es algo bastante cómodo y como veis, el cable está trenzado Es decir, que está protegido para que no se nos dañe el cable de una forma bastante sencilla Así que quitamos todo esto y sacamos nuestro teclado Como veis aquí abajo está este plastiquito que veis ahora que es esto y las instrucciones Quitamos la caja Y aquí veis el teclado, que es muy compacto, ya lo habéis visto Y bueno, este plastiquito, ¿para qué sirve esto? Pues básicamente esto es para quitar las teclas de nuestro teclado si queremos limpiarlo o cambiar simplemente las teclas Algo súper útil que en un futuro, pues si queréis cambiarle, pues lo podéis hacer Como veis, instrucciones que tenemos en varios idiomas, español, chino, inglés, etc. Lo típico para saber un poquito las configuraciones básicas del teclado Y las combinaciones para poder hacer combos y demás Así que ahora vamos a proceder a quitar todo esto Y como veis aquí, el teclado, aquí está Vamos a ver Y ahí tenemos el teclado Como veis, un teclado súper mega compacto Que no ocupa prácticamente ningún espacio en nuestra mesa Y que nos va a ahorrar mucho, mucho espacio Algo que a mi parecer es un puntazo Y como veis, bastante cuadrado y sin márgenes Que nos ayudará, pues eso, a tener más cosas en nuestra mesa Bueno, como veis aquí tenemos un poquito los dos teclados que tenía yo El antiguo y en este caso el Moto Speed Vamos a hacer un poquito la comparativa de cómo sonaría un teclado membrana de toda la vida Como este de aquí y uno mecánico, como veis Se escucha como un teclado normal, pero esa diferencia es Como veis, se nota mucha diferencia de que sea de membrana a mecánico Porque en este caso tenemos un switch bajo la tecla Para además hacer la pulsación Como veis, estamos aquí de vuelta Y en este caso hemos bajado la presión Para que veáis un poquito mejor el tema del RGB del teclado Porque siendo de día no se aprecia tan bien En este caso, como veis, hemos puesto en un modo que es como de arcoiris Que se va cambiando un poquito todo el teclado Pues aleatoriamente, pues como si fuera un arcoiris Pero tiene más modos Para activar esos modos tendríamos que dar la tecla FN y a INS Que como veis, en este caso se ha vuelto a cambiar un modo Que diréis, uy, se ha apagado, se han apagado las luces No, simplemente cuando pulsamos una tecla Es como que hay una onda expansiva Y se nos encendiría en todo el teclado Como si fuera una piedra que echas al agua Es como una especie de onda Como veis, aquí tenemos otro modo Que básicamente se quedaría todo encendido Pero iría cambiando aleatoriamente los colores del teclado Algo que, bueno, a mí simplemente me gusta bastante Y queda bastante chulo Otro que sería este Que se caen estáticamente sin andar cambiándose Por ejemplo, otro que se quede alineado Como si fuera, pues como veis aquí Rojo, amarillo, azul Y otro que este es muy importante Para la gente que juega sobre todo Porque como veis aquí Se nos han encendido las luces de la cruceta Del ASD, IW y del escape Que son básicamente las teclas que se utilizan para jugar Algo muy útil Que en mi caso pues seguramente lo usaré mucho Y como veis aquí Este ha sido un poquito el otro, digamos Modo que hemos puesto al principio Que sería el del arco iris Tiene más modos Que es básicamente andar jugando El que veis aquí estáticamente Y he visto otro por antes por aquí Como veis Cuando pulsamos una tecla Se enciende toda la línea Que es que ya veis que tiene bastantes modos Que no hemos probado en la primera Pero que hay que ir probando Todo esto se puede confiar desde el mismo ordenador Así que no os preocupéis Si queréis toquetar un poquito Ya sabéis que lo podéis hacer desde el mismo ordenador Pero vamos Que como resumen Este es el teclado Las funcionalidades RGB que tiene Y sobre todo Pues la comodidad que le aporta Un teclado tan compacto Porque como veis Ahorráis muchísimo espacio Y tenéis prácticamente todo a vuestra mano Algo que es una pasada Bien pues tras ver un poquito El aspecto del teclado Y las luces que tiene Pues vamos a ver un poquito Las funcionalidades que trae este teclado Frente a otros Que lo hacen realmente gaming Además el mechanical y los switches rojos Tienen unos funcionalidades Que son bastante interesantes Para cuando vayamos a jugar a videojuegos Como por ejemplo Veis aquí que tenemos Uno, dos, tres Lo típico Cualquier tecla tiene esto Pero a diferencia de otros teclados Aquí veis que pone FPS CF COD LOL RACE Son digamos Teclas pensadas para jugar A juegos determinados Como por ejemplo El Call of Duty Que si damos a tecla FN Y a COD Se nos encenderán solo las teclas Que usaremos en ese juego Por ejemplo para cuchillar Para agacharnos Para lanzar una granada Etcétera Que son cosas que son muy útiles Y que creo que en cualquier juego Se podría digamos pedir esto Cuando estamos jugando sobre todo de noche O como por ejemplo League of Legends Si clicamos aquí Veréis que se nos encenderán Un poquito las luces Para las ultis Y todo este tema De lanzar combos Otra cosa importante De este teclado Como veis justo aquí al lado Tenemos G1 G2 G3 G4 Y G5 Básicamente son 5 perfiles Que podemos quedar personalizados En este teclado Que se guardan en memoria Epron Que tiene este teclado Para almacenar digamos Estos perfiles Podemos customizar a nuestro gusto Digamos otros 5 Como por ejemplo Para un simulador de vuelo Un saludo para Jurgi Y que podemos por ejemplo Poner G1 Pum Como veis apago y todo Habrá que esperar un ratito Y nosotros pondremos las teclas Que queremos que se iluminan Con las cuales que nosotros queramos Personalizados a nuestro gusto Para que juguemos por ejemplo A ese juego Y sea todo perfectamente A nuestro gusto Algo que me parece un puntazo Bien vamos a hablar un poquito Al tema de las luces Porque habrá uno que me dirá Bueno si me parece muy bonito Lo de las luces Y lo que tú quieras Pero Como puedo apagar las luces Si tengo dolor de cabeza O no quiero ver las luces Como veis Justo encima de esta tecla Tenemos esta tecla Que si pulsamos aquí Se nos apagará las luces Y en este caso Tenemos el teclado Mecánico sin luces Como vosotros queráis En este caso Pues está muy bien Pues por ejemplo Cuando nos aburrimos de la luz O simplemente no queremos Que se vea ninguna luz Ni nada Porque si no tuviera esto Sería un poco caótico La verdad Y otra cosa más importante Vamos a ver Como veis aquí arriba Tenemos más combos Que en este caso Bueno esto es más común Ya en teclados tradicionales Por ejemplo Para subir volumen Para bajar volumen Para silenciar el ordenador Para poner play Una música Para ir al correo Para ir al home Es un poco Los accesos rápidos Que tiene cualquier teclado Hoy en día Que básicamente sirven para eso Para acceder al email De un clic Y no tener que andar Abriendo el programa Y demás Que esto lo tiene cualquier teclado Pero bueno Me ha parecido interesante Pues destacar esto De este teclado también Pues bueno Ya hemos hecho el unboxing Y la review Y que mejor Que hacer un poquito La opinión final De este producto Tras haber probado un par de días Y haberlo machacado Programando Jugando Incluso haciendo documentos De texto de Word Que creo que aparca un poquito Todos los ámbitos De la informática Que puede usar la mayoría de la gente Y tengo un poquito La opinión suya Acerca de este producto Voy a hacer un poquito Las ventajas y desventajas Que veo de este teclado Y luego un poquito Pues mi opinión final Acerca de si recomiendo Este producto Para empezar Las desventajas Consigo que hay mucha gente Que no tiene por qué saber Un teclado de memoria Cuando comes un teclado No tienes por qué saber Donde está la tecla Ñ O la barra baja Y por eso tiene el dibujito Este teclado Tiene cuatro teclas cambiadas Es una tecla fuerte Y es verdad Pero al ser americano La tecla Ñ no está O la tecla barra baja Está sustituida por la interrogación Entonces hay mucha gente Que se puede confundir Al principio con este teclado Consejos Si os vais a comprar este teclado Poneros con el teclado viejo Ver un poquito al principio Para ver dónde están Estas cuatro teclas cambiadas O simplemente poner en vuestra pantalla Un teclado español cualquiera Y ver dónde está La barra baja O el signo de exclamación O interrogación Es una desventaja Que bueno Pues no es muy importante Pero sé que mucha gente Que no tiene por qué saber Dónde están las teclas Le puede pasar un fastidio Muy importante para ella Otra desventaja que le veo Por poner una pega Que no tiene teclado numérico Pues que este teclado Está pensado para jugar En la mayoría de los juegos Por decir todos Usamos estas teclas de aquí Los numéricos Hay alguno que usará Pero normalmente no se usan Entonces En este aspecto Se ha buscado Hacer un teclado muy compacto Con un diseño muy compacto Para que entre Y vamos Que sobra espacio Como veis aquí Entonces entiendo Que hay mucha gente Que me gusta andar Con el tema de haste y demás Y con este teclado Al no tener numérico Pues le puede fastidiar Y es una desventaja También que le vea este teclado En mi caso Yo no le he hecho en falta O yo os debo admitir O sea yo esto no lo uso para nada Pero entiendo que hay mucha gente Que vea este vídeo Y diga Ostras pues yo si que uso El teclado numérico Pues entonces es una desventaja Para ti Y nada más que así Que añadir al teclado Estoy súper contento En general Ahora voy a decir un poquito Las cosas positivas De este teclado Y luego un poquito Mi opinión acerca de este teclado Cosas positivas Un teclado que No se engañan He probado yo Uno de 190 euros Y he probado este teclado Y os aseguro Que hace el apaño Lo siguiente Y de sobra O sea Puedes hacer El tema del croma Hacer los macros Jugar con los colorines Todas estas chorraditas Que nos encantan los gamers Lo puedes hacer con este teclado Otra cosa muy importante Los switches Al ser unos switches rojos Están bien sabrosos para jugar Y yo es una de las cosas Que más de Importancia le da el teclado Porque si mi teclado No me responde bien para jugar Entonces no es un buen teclado Para mí Pero yo estoy jugando A juegos como Call of Duty Parts League of Battlegrounds Y todos estos juegos Que requieren ser precisos Con el teclado Y me va de maravilla En los switches que tiene esto Como veis aquí Son rojos Se pueden quitar las teclas Y os he dicho la review Y van perfectos Por no decir El sonido que me enamora A mí el sonido Del teclado mecánico Pues me enamora Y qué va a decir No leo con una pega Igual alguien lo ve con una pega En mi caso es una cosa positiva Y otra cosa así importante Que a diferencia De otros teclados gaming Traía unos switches Ya predeterminados Como os lo he dicho En la review Entonces creo que está muy bien Para la gente Que no quiere andar metiéndole Macros nuevas Y que ya está ya un poquito Mascadito todo Para que el usuario común No tenga que andar complicándose la vida Entiendo que también Hay gente como yo Que nos gusta hacer macros Y tenemos otros 5 perfiles Que esto es una cosa muy positiva Que no todos los teclados traen Y así nada más que comentar Opinión final de este producto Que os voy a ser sinceros Este teclado que veis aquí Lo voy a sustituir por este de aquí Porque me ha convencido Yo si el producto me había convencido Me habría vuelto el de membrana Por mucho que sea peor Pero en este caso Me ha convencido por completo Y estoy encantado Con el producto que me han mandado Los de Gearbest Y es lo que usaré Para jugar de toda partida ahora Y nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Que sobre todo os haya resultado De gran ayuda Y que veis que No hay que gastarse una millonada Para tener productos gaming De buena calidad Como es este caso Yo estoy súper contento Y seguro que mucha gente Los que vayáis a comprar este producto También lo estaréis Y nada chavales Si no os he inscritoos al canal Os invito a que os suscribáis Que la familia está creciendo Unas marchas descomunales Una pasada Y si os ha gustado el vídeo Me dejáis un buen like Vuestro comentario De que opináis sobre este producto Si os lo vais a comprar Si os lo pensáis comprar Etcétera Y no os he visto el vídeo Adiós Chau 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 Chau